Ahora tengo la suerte de estar en Eprinza, que es una empresa prestadora de servicios de la Diputación, y he venido porque nosotros trabajamos más o menos las mismas actividades que Eprinza, pero en este caso lo hacemos desde Huamampoma de Ayala y lo hacemos a nivel de asesoría a los gobiernos locales. Nosotros ahora estamos muy interesados en aprender de esta experiencia, de esta vasta experiencia, de todo el trabajo que ya se viene haciendo, especialmente lo que nos interesa mucho es cómo es que han gestionado sus recursos. Creo que llevo para Cusco, para nuestros funcionarios, toda una forma de trabajo que creo que nos va a permitir dar un asesoramiento más adecuado, que ellos tengan una idea de que con un recurso, una intención, una inversión necesaria, se va a poder hacer un cambio en la gestión pública. Gracias por ver el video.